y que tal aquí estamos en minecraft en evilan hoy sí que tengo puesto el logo que es el otro día se me olvidó bueno vamos a intentar hacer cositas a ver si podemos porque el servidor está dando algunos problemas y se cae pero que no sea nada importante y vendiendo seis diamantes solo ya he reportado que me faltan tres y bueno como no sé si lo he puesto si vamos a empezar una rata a ver esto supongo estará parado un codrilo dentro de mi granja de de bichos y no puedo matarlo porque me va a matar a mí o peor se va a cargar las gallinas qué bueno entra pero se escapan porque tres van por encima del del lagarto está asqueroso por qué que me mata de dos tío una ratita alimenta entre poco y nada ahora si va a estar enfadado ya no me puedo acercar con nada vamos a hacer dejaremos que se tranquilice que aún me va a reventar ahora de unas cuantas palas unos pocos típicos y es que he tardado un poquito en 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 arrancar porque me ha fallado el minecraft vale aquí tenemos las sartenes aquí tenemos diamante digo vamos a hacer y llamos esto vamos a ver el pueblo que han estado han estado trabajando en él y he tomado palos tres picos cuatro picos y para voy a hacer un par también en 123 bueno esto está a punto de romperse y el pico igual lo que puedo hacer es llevarme cosas no tengo nada de madera encima uy mi madre de jungla tengo palos tengo palos me voy a llevar esta madera de 2 roble también y no sé si pillar un poco de esto estoy escuchando una serpiente o algo así y siempre me pasa igual me lo voy a cogerlo no me voy a llevar el saco tenemos comida podría también no sé tengo que dejar voy a dejar que se tranquilice el maldito cocodrilo es de cocodrilo ya lo sé vale ahora conseguiremos materiales y todo esto lo convertiremos en un en un camino y aquí las enredaderas también las tengo que quitar para que no me molesten todo esto quiero que sea un camino que lleve hasta hasta el pueblo y esto de aquí lo voy a mandar a tomar por saco también a ver y a ver si me han despejado todo esto de aquí y ya ves y esa casa está volando ahora ya no es casa de nadie esto era para fabricar el hospital pero ahora ya sirve para varias cosas aunque sigues diciendo lo mismo si no es un cocodrilo ya es un caimán pero me da igual aquí no ha pasado nada no ha habido creepers ni historias raras mientras esté todo iluminado no va a pasar nada que buen water drop pues todo esto quiero mandarlo fuera haremos la entrada buena pala justo a esta altura que comas ni puntos va a tocar dormir va entonces si hasta aquí será montaña esto de aquí lo quiero fuera también madre mía es un currazo si corto aquí abajo ¿pasará algo? no este árbol no se va de una que bichos más raros hay por aquí rainbow no se que yo puedo subir por las propias enredaderas porque no puedo subir ah porque tiene que estar pegadas a un árbol que lo suyo es picar desde arriba el túnel lo quitaré no quiero un túnel a mi casa ¿esto qué es? te mía de algodón interesante el túnel lo quiero dejar pero lo quiero lo voy a adornar pondré el suelo de tierra y las paredes supongo que de piedra que parece que cotea algo raro o el pájaro carpintero lo que sea eso macho luego ya subiré a cargarme todo esto esto va a ser un currazo lo que quiero hacer pero una oveja negra ¿se no será la oveja negra de la familia? ¿se no será la oveja negra? qué animal que encuentre está adentro yo creo que se van escapando de vez en cuando pero bueno ya veremos estoy mirando como con lag ¿no? esto lo dejaré supongo que todo a la misma altura voy a tener que hacer más más hachas también así eso es Esta palabra está prohibidísima A ver, vamos a hacer un hacha No tengo ninguna encima No Un hacha ¡No! Y una azada, una azada que la quería desde hace tiempo Tenía ilusión por tener una ¿Y las tijeras para qué? Pues para llevarme cosas ¡Ay, hombre! Una abejita Aquí pega lagatos al hacer esto, tío Ya, es inventario petado Perfecto Necesito la mochila, tío Necesito... 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 ¿Cómo se llama esto? Cuero Me he cargado unas tijeras Pobre noro... La piedra al vertes No hay rato, sin note de lución No hay ratita ¿Todo se dice? Necesito... No hay Mother Sol Necesito... Esto para mí Tengo el inventario petado Tengo que salir en busca de vacas ¿Se os ha olvidado de mí el cocodrilo? Creo que sí A ver Muy bien Puedes guardar el escudo Como un pringado Vale, esto te puedes guardar Esto lo guarda Los huevos no Lechos La madera La he cogido antes para hacer Palos, si no recuerdo mal Palos, herramientas, varias Vamos a dejar tierra Aunque luego no necesitaré Pero ahora mismo No cabe nada más Guardar los olechos Esto ahora lo voy a pillar Así que Taparemos los huevos Huevis Todos van ahí fuera Se está haciendo de noche Se está haciendo de noche Por medio segundo No se puede dormir De forma automática Vamos a ir haciendo la capa fácil Luego viene la de piedra Que va a ser peor Ahí también hay un descampado Bastante bonito Ah, pícalo Muy listo Muy listo Podría haber dejado la azada también Que no la voy a usar para nada ahora Pero bueno Sí, estaba muy cerradito El pueblo Habría que hacer la comisaría Que es la típica Que suele haber en todos los pueblos Y no sé qué más habría que hacer La iglesia Pero supongo que lo pondrán Es que claro Como quieren poner misiones Si te adelantas Y las haces demasiado pronto Pues te cargas el El lore del juego Madre mía Voy a tener que utilizar yo Tengo que tener hueco Para luego simplemente Tener que construir A ver Mi idea es aplanar esto un poco Y hacer el túnel Tampoco tengo idea de De hacer el pueblo entero No voy al menos Estoy atento al Discord Porque si algún Alguien entra Cuando entro No entra nadie Una espora de champiñón blanco Me están saliendo cosas rarísimas ¿De qué mote es esto? Farm Harvest Va a ser que No me voy a poner A cultivar nada Y pop in Y pop in Ya es O estoy dejando la zona Vaya He hecho un montón de picos Y debería haber hecho más Más palas Creo Bueno que la tierra Me vendrá bien Para hacer ahora El túnel Voy a tener 8.000 de tierra Esto no es súper raro Tío Ese es rarísimo Uy He pegado a una serpiente Sin querer Me viene a serpiente Por aquí ¿No? No es esa O sí I don't know Voy a mirar un poco Así me quito un pico de encima Uy Eso es tierra Una piedra cocinada en casa Creo Porque el túnel Lo quiero hacer De piedra cocinada Hay que bajar un piso más No Cómo odio el granito Tío No me pueden gustar tampoco El granito Lo de ahorita Podrían quitar Del juego Podrían quitar del juego Supongo que debería iluminar No voy a hacer que salga algún Enemigo por la noche ¿Verdad? Me mata Me mata Pueblo de su madre Y los pichos están muchetados Tío Qué asco Te van a llevar el escudo Encima ¿Verdad? ¡Oh! ¡Un ojo de Ender! ¡Wow! ¡Espetacular! La de Anta es que me tiene manía Hay otra ahí Tendría bien tener un arco Con flechitas Vaya Esta es la pacífica Dí-dí-dí-dí-dí-dí vamos a hacer unas escaleras para que para cantar con el caro no sé me gusta si se puede me gusta así ahora no puedo convertir eso en tierra y ya no puedo bajar un piso más el hospital entonces lo suyo es que la comisaría y el hospital estén a la misma altura mira dónde está lo del el ayuntamiento a ver que todo esté a diferentes alturas me parece bien pero más o menos siguiendo una lógica The Blood Moon is Rising The Middle of the Night tengo que ir a por antorchas que tengo en casa eh, ¿qué he hecho? poner la cama, muy bien voy a poner la antorcha quiero dormir demasiado sol unas escaleras aquí aquí me gustaría poner unas escaleras pero creo que no puedo porque esto está protegido ah no se puede me gusta más así y luego habría que poner también tierra para igualar esta zona esto no sé si lo podemos arreglar de alguna forma voy a dormir en el hospital una sala de espera el monstruo cerca si no hay nadie el monstruo cerca dice y aquí no me calla esto está por iluminado pero también que diablos esto mundo cocodrilo venga, sí esto no tiene sentido un cocodrilo dentro del hospital este cocodrilo está en llamas esto ha sido el primer día estoy trabajando bastante ah, ¿cómo arreglo esto, tío? lo que hace que crezca la hierba que crezca la hierba ah, ¿cómo arreglo esto, tío? me siento como una apisonadora, tú no me quedan palas como yo te digo hay que gastar más objetos de la cuenta ostras, pues queda un buen tramo, eh hasta aquí ya ves si no corto la raíz no paran de crecer creo bueno, es como es raro 54 de 60 tiene cocodrilo de la nariz tiene mucha vida me toca la nariz a ver, vamos a guardar tierra luego si necesito vendré a por más ojo ah, la tierra se guardaba a veces, ¿verdad? puede tener un montonazo de tierra, ¿verdad? 200 y pico 300 va subiendo tierra y más tierra la azada hemos dicho dejarla aquí tontería tenerla encima el pez conejo la azada esta la dejamos esto me lo quedo necesito palas necesito más palas que hachas y picos parece ser bueno, picos luego esto va a su ritmo diorita y granito estoy seguro que tendré que coger más pero bueno me atasqué en la puerta este pollo no va a crecer en la vida gallina lo que tú quieras el pez conejo no va a crecer no va a crecer me soltaría bueno he hecho al final con la No sé si me he dicho con el escudo ¿Lo he llegado a sacar o lo he dejado? Porque no me fío de que me lo roguen Como los diamantes Los diamantes han desaparecido Creo que lo he dejado sin sacar del indexer Que no me sale el nombre ¡Suscríbete! ¿Y las zanahorias? No las he cogido Para pastel, ¿no? Esto sí, pero las zanahorias han desaparecido Ah, vale No es que hayan desaparecido Creo que las ha chupado esto, ¿verdad? Ah, pues no Raro Sí que podía dejar algo de tierra En el cofre aquel Eso sí A ver, aquí puedo guardar No, vamos a poner esto a cocinar ¿Dónde estás? Que te vea El escudo lo he dejado aquí Esto lo guardaremos Esto no sé para qué, pero también Tengo puertas No se puede robar Con contraseña no se puede En el que hay las puertas O no se puede robar Muy buena, Terpi No he dejado la mierda esta No se puede robar Ya, ya Por eso es que me faltan tres diamantes Y... Desapareció Aparte que no se pueden usar Esto para qué quiere los diamantes Este árbol lo puedo cortar de raíz Vaya por Dios Bueno, las puertas con contraseña No sé cómo se hace La que es con ojo de Ender Esas son otras, ¿no? Bueno, que aparte Es complicado Ha vuelto a la tienda débil No sé, me pasé el otro día Pero tampoco vi Gran cosa A mí una serpiente Me ha dado un ojo de Ender Pero no sé Ha sido raro No me acuerdo yo tampoco A ver si han puesto cosas nuevas Lo que necesito es Comprarme una maldita Mochila Pero no tengo cuero Porque no hay vacas aquí Pues es que las hay Pero es muy poca Ya, ya No, no Tengo un ojo de Ender Me ha caído Me ha salido un ojo de Ender De un De una serpiente La serpiente estaba chetadísima Ya, de noche otra vez Qué pesado ¿Tú qué eres? Estamos con los monstruos cerca, macho Tengo que dormir en el maldito techo A ver, en principio no voy a usar nada de eso Yo me lo voy guardando No estoy usando nada, de hecho Porque necesito ya que activen el diamante Porque Tengo que activen y que haya un sitio Donde poder minarlo Porque aquí Hay poquísimo Me cuesta mucho Romper todas las cosas Aparte que el hierro Me va a ir Me va a ir desapareciendo Tengo bastante Pero con la tontería Ahora no sé cuánto Bueno Tampoco he gastado mucho Pero he gastado bastante Mucho no Pero bastante sí Sobre todo necesito la armadura de diamante Porque me han hecho ¿Qué hiciste tú? Mini Mini Ya Sí Ya está hecha Ahora ya Solo si quiero expandir Pues ya Podría hacer cosas raras Porque ya tengo La cosa como ya la quería Con el indexer y todo En principio ya tengo A ver Dame un paseo para casa Aquí me hice un túnel Para ir hasta mi casa Esto lo tengo que decorar Y arreglar bien Aquí está la granjita de pollos Para tener algo para comer Un poquito de De huerto que lo tengo ahí detrás Y aquí esto es Básicamente todo el muro A mí me gusta bastante Como ha quedado La zona del trono Esto no sé si lo llegaste a ver No soy un rey Pero Soy el rey de mi casa Y aquí tengo El indexer Con todo ya organizado Y ya que estoy aquí Voy a guardar cosas Y con mi ¿Ves? Ojo de ender Tengo una perla Y un ojo Y luego le puse los dos árboles Para que quedara Metido dentro Del bioma De lejos En el castillo del Mario Pero con dos arbolitos dentro Me gustaría decorarlos Cortarlos bien Pero bueno De momento se van a quedar así Hay exceso de cocodrilos Son caimanes Me da igual Luego lo miraré Luego me pasaré por la tienda A ver si de eso Ahora me he metido aquí Bueno me puedo pasar En un momento Total Ahora hay teleport Y se llega en un momento Vamos a ver ¿Qué venden? ¿Y por cuánto? Había un teleport Por aquí ¿Dónde era? ¿Qué me deje pasar? Ojo Lo han chapao Chapao del todo Por aquí no es Mata macas ¿Pero dónde quieres que mate vacas? Si no hay Esto estaba así antes No, esto es la zona de tal Estaba por aquí las tiendas ¿Ves? ¿Ves? Esto es lo que necesito Ahora vale 7 ya ¿Valía 7 antes? No me acuerdo Necesito 7 de cuero Sí o sí Tiene equipo Por monedas Que no tengo Esas monedas No sé dónde salen Bueno sí salen En cofres ocultos Pero no he visto ninguno Estos son peces Algo de comida No me interesa Carmen tiene tintes Las tintes están bien Aquí no hay nada Y aquí tampoco Más para allá Estos son peces ¿Peces? ¿Este lo he visto ya? Sí Juego Vale Esto es lo que hemos visto Necesito Cuero sí o sí Y esta vende Escorpiones 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 de hielo Escorpiones muertos Un huevo de ostricón Que no sé lo que le han hecho Pero estos son diamantes A ver No De esta lado Pasando La frutera A ver La frutera ¿Usted qué se mete? Tiene los precios Desorbitados Tiene un cajero Pero no No tengo saldo No tengo saldo En el cajero Y todo esto está Bloqueado Ah no Está abierto ahora El aguacate mola Pero está carísimo Yo no se podía salir No por aquí No han abierto Esto está bastante guapo Tampoco hay vacas Eh… William, ¿es el de David Forest? No No señor mayor Pero está ciego Y el problema es que solo he visto Una persona que tenía vacas Al menos en mi pueblo El resto del pueblo no tengo ni idea Cómo se iba a salir de aquí Siempre me pasa igual ¿Y esto? Por aquí entramos Por Juanita Por eso, Juanita No, tío ¿Esto cuándo lo van a arreglar? Por favor Tengo que abrir un ticket en Discord ¿Para que arreglen eso? ¿Conía recuerda? Bueno Con agua y sube Ah, mira Eso no lo sabía Vale Entonces yo recuerdo El otro día Explorando por aquella zona Me topé con casa de alguien Que tenía Un montón de vacas Bueno, un montón no Tenía dos o tres Aquí nuestro día Estuvo haciendo Dark El embarcadero Que está bastante guapo La verdad O sea, cualquiera Encuentra a las vacas De la nariz Ya lo buscaré No me gusta nada Esta subida saltando Yo le pondría escalera A todos A todos Perdón La otra Tiene que viajar Un poco lejos El problema es que me tengo Que hacer una zona Para tener vacas Yo Tengo que ampliar La zona esta Que está al lado De la playa Conseguirme un par De vacas Y hacérmelas yo También me puedo hacer Cuerdas Me las puedo traer Con cuerda Claro, pero las puedo Coger A ver qué leches Hay que cogerlas O cuesta moverte No hay nada Como coger una vaca En brazos Para dar de cuenta Que pesan mucho Podrían ser las vacas Como las ovejas Tío Que puedes conseguir Lana gratis Las vacas Pobrecillas Hay que matarlas Para conseguirlo Esos caballos Caballos Creo que también Daban cuero Lo que da Un piso más Para abajo He ido dos veces Para casa Y aún no he cogido Antorchas Quiero salir Quiero dormir Aquí arriba Aquí arriba Me dejan dormir Es el único punto Donde puedo dormir Sin que me diga Que hay enemigos cerca Waterdrop Qué bueno soy Leche Quiero Me he cargado Todas las antorchas De la zona Eh, ¿no he cogido el agua? Sí, lo he cogido ¿Por qué sigue saliendo agua? Buguet Está buguet Qué raro Cosa del Minecraft A ver Y ahora ya pico Pues aquí dejaremos Un espacio grande Luego ahí detrás Estoy viendo Que por ahí Esta zona También está Bastante aplanado Esto de aquí Aquí también Se puede Se puede Hacer algo Vale Poder tener Tiendas A hacer cosas En nuestros Pueblos Todo esto Todo esto lo voy a tener que aplanar Para Bueno, aplanar No Voy a tener que vaciar Para ponerle tierra Quiero que ahora mismo sea tierra Luego ya le pondremos El suelo Si queremos No S про Se puede Hacer Ok Hacer Tiene 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 Est Tiene Tiene L Tiene 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 Maldito suelo asqueroso. Los vecinos de Clonetown estamos trabajando duramente para reformar todo nuestro entorno. Reformación 1.4. Esto por aquí. Lo voy a dejar para luego, pero bueno, así no todo es minar en plan loco. Vamos a ver que aquí miramos con un objetivo claro. Inventario peraísima. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. qué guapo está quedando que me queda aún ya bastante pero hay que hacer una comisaría que seguramente habrá que hacerla con unos calabozos algo subterráneo este árbol lo voy a dejar lo voy a dejar hasta aquí solo esto lo dejaremos así y aquí cortaremos por lo sano lo voy a dejar me gustaría que la comisaría fuera igual de grande en tamaño que el hospital quizá más bajita porque claro como tendrá si tuviera solo una planta y luego el subterráneo mira como sube la montaña macho lo más sube peor esto yo tenía que volver a dejar cositas lo más hombre grava me gusta la grava que tengo que hacer luego cemento y hormigón nunca está de más mentario petaísima vamos a dejar stacks de tierra de piedra las semillas estas de miércoles semillas de cacao aquí debajo me da bastante rabia como van pasando los días de minecraft ostras por algún sitio ponía los días que llevabas día 2733 el servidor 2733 que la dificultad está en 213 dificultad local el servidor No lo grían, salía ya a cantar Me vuelo la pala también Necesito más palas Puedo hacer agua mierda esta porque me hago dañito No me preocupa tanto el daño como quitar la cantorcha Buenísima He hecho esto Lo voy a poner en el otro lado No da tantas vueltas como el imbécil Tierra, tierra No he venido por esto, he venido por Palas Una Dos Tres palas Esto no sé qué pinta aquí Papalos Hay algo más que pueda guardar Tierra, tierra Graba Me está quedando un muro ahí super alto ahora Y eso me complica el trabajo He guardado toda la tierra No Esto hay que rellenarlo Que me estoy pasando de un piso He mirado de más Esto sobra Y el de abajo hay que reemplazarlo Madre mía 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 ¡Suscríbete! No estoy quedando pobado Voy a hacer esto bastante aburrido la verdad Pero Hay que hacerlo ¡Suscríbete! 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 A ver es que yo creo que antes lo he puesto Cuando... ¿Cómo se hacía las fotos? ¿F12 era? ¿F11? No, F11 no Perdón Acabo de liar ojo ¿qué es esto? ¿F12? ¡Vale! Ahora sí La primera no vale Que se ve raro Lo otro lo puedo sacar del principio Del vídeo, pero cuando he empezado a grabar O hacer directo He señalado esta zona Esto es muy alto, me está dando un palazo No me encanta la zona Ya queda poco ¡Viva el optimismo! No hay nadie, tío No hay nadie ¡Viva el optimismo! No veo No sé a dónde tengo que llegar A ver si me va a pasar ¡Vamos que encima! Una bruga que no ha soltado nada Hasta aquí Tengo que contar los bloques Porque es que no No sé si me he pasado ya Necesito seguir minando No sé dónde está Voy a hacer una cosa Primero todo esto va afuera No sé por qué sigue estando aquí Vale Yo entiendo que si pongo aquí un waypoint ¿Qué hace? ¿Por qué se pone a llorar? No sé cómo funciona esto de los emotes Pero está llorando Vale, voy a la O Y se pone Y ahora porque se pone a bailar ¿Qué le pasa a este señor? Está pensando Pues no sé yo Si debería de seguir minando Vale Seguimos Mapa Waypoint ¿Cómo te hacía uno nuevo? ¡Empécil! Así ¡Hasta aquí! Lleva acento Y... Guardar ¿Se ha guardado? Se ha guardado Vale Vamos a dormir Hay que guardar Y dormir Ahí estamos Y... Ahí Y comer también Hay que comer Luego fritos por la mañana Vale Vale Y ahora Si no me equivoco Cosa que es muy probable Que sí que me esté pasando Si yo miro hacia allí Pues no Debería huer el waypoint Que por cierto Me he pasado de largo Pasé de largo Es aquí Me he pasado de largo Con... Ah, mira, si es aquí Si lo sé Vale Me he pasado para allá No es mal que he parado Si no Llego hasta mi casa Hombre, carbón Pues, ¿eh, macho? En esta zona no he visto ni hierro Qué triste A ver, estamos a mucha altura Pero yo qué sé Yo quiero saber Cómo lo hace Silencio Para que se vea más Más grande Los numeritos que salen En el En el minimapa Bueno, ahora me he pasado aquí Haciendo el boquete Esto creo que debería ser tierra Luego, pero bueno Y muñeco lloraba Claro Por haberme pasado A ver, es que tenía que haber Contado los bloques Haber puesto un waypoint Como he hecho ahora Joder Vamos a hacer ¿Será porque se ve en amarillo? Encerrado yo solo Una olla delimitada la zona Pues ya es más fácil Claro que sí Bien Es que no sé dónde están Las opciones del minimapa Porque como tengo los botones Cambiado Tengo el journey map Aquí Y cosas Pero no No están todas Minimapa Predefinido Opciones avanzadas Buah Que hay un millón de cosas Para tocar aquí No fastidie Mira, forma de círculo Es que está todo aquí Y zoom Zoom también quiero hacerle Pero es que no sé Cómo funciona Time format Hora, minutos y segundos Me parece bien Ubicación No hay un tamaño de Mira, tamaño de brújula Pero yo creo Tamaño de letra Tamaño de letra Tamaño de letra Mostrar aldeanos, animales Todo esto sí Game time Biomanos Hacia el marco Tamaño 30 A ver 50 Ahí va Hola Esto un poquito Demasiado He pasado con el zoom He pasado con el zoom Vaya liada A ver opciones Donde estaba Que he tocado antes Mapa Optionals No, aquí no era Donde era Minimapa Predefinido Tamaño Estaba bien en 30 Mira, restablecer Me parece bien Esto de vista previa Ah, mira Me sale aquí Vaya liada Estación norte Transparencia del mapa También mola Como le pongo Las letras más grandes Por favor Y por qué Voy a un minimapa 2 Más y el menos ¿Dónde estará el menos? Aquí no El problema es que tengo Los controles Mezclados De un moto Al otro Entonces hace cosas raras Tamaño de la fuente De la bro Pero ese es el de dentro Yo no quiero El tamaño tan grande De dentro A ver El 2 Me parece bien Norte Vale Perfecto Diga el bioma Sí Forma círculo Forma cuadrado Forma alargado Bank Plank Small dots Largue dots No, esto no me sirve Orientación Escala de la fuente Esto puede ser Lo he conseguido Ahora solo me falta Ponerlo bien De medida Manía Este botón no es A ver No me hace caso De lo que me ha dicho Derpy A ver Modo creativo No Vector Foliaje Carrion Este que leches es Chocolate Quest Ojo Emoticones y emociones Ah, que tengo Puedo ponerlos en los botones Y todo Emoticones aleatorios La O Ah, por eso hacía cosas raras Extra utilities Este sabe lo que es Your name up Aquí lo tenemos Minus ¿Qué es Minus? ¿Cuál es el botón Minus? Equals Minus ¿Pero por qué se llaman así? El Equals Es el que le he dado 27 millones de veces Pero el Minus No sé cuál es Minus Esto es alterar Entre día y noche Día, noche y cueva Este nada Aquí lo he liado Ah, vale Hasta ya está Lo tengo Lo tengo Es el Minus El Minus ¿Qué es Minus? Menos Pues el botón menos Menos Y el más Si es que es más así de fácil Si es que no lees Mira que el primero Ha dicho bien claro Increíble Ahora sí Este es otro juego Ya está Minecraft 2.0 Bien Solo ha tardado 40 minutos Pero bueno Tampoco tanto Voy a darme la bebida Ya me he dado la bebida Del pie está Neville Town Hombre, más carbón Voy a hacer Algo que debería haber hecho Hace rato Aparte de dormir Porque se me ha hecho de noche otra vez Como no Cinco pesos Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Pues no lo va a salir aquí A ver Hecho con el El escudo Vamos por saco Porque hay una cueva aquí debajo Me he pasado un poco la altura ¿Qué ha pasado? Estoy bajando mucho He bajado Como dos pisos de más ¡Qué desastre! Nunca doy una Y tal Eso también Esto así Voy a dormir Me deja dormir En mi túnel Sí Listo Otro cerdo, tío ¿Qué pasa con los cerdos? ¿Se reproducen por la noche o qué? Perdón Uy, vale Ya no es Espero que no sea el mismo No, no es el mismo Porque mira dónde está el otro Ya tienes un compañero Y ahora voy a por el pollo El que he visto ahí Espero que no sea de mi granja Eh, había un pollo por aquí ¿Dónde ha ido? Lo he visto antes Desapareció Pues que le den por saco Vamos a seguir Que no acabamos en la vida Quería poner tierra Pero no tengo mucha No creo que se haya comido Cerdo al pollo Nunca lo sabremos N Allahu No 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 ¡Ah! Tengo que poner piedra abajo Me he pasado minando en todas las zonas, tío ¡Joder! ¡Ah, ya me he quedado sin! ¡Ah, ya me he quedado! Menos mal que me he hecho un montón de palas Perfecto Mods que no podemos usar Y me dice cosas raras A ver, tú te vas a tomar por saco un poco Perfecto Aquí tenemos algo de carbón Estas zonas no sé si van a desaparecer porque... vale Siempre que haya troncos se mantienen Y esto es un árbol de los raros Me caí Bueno, ni una buena, tú Para construir mejor no tener antorcha en la mano porque si no pasa esto Sí, sí, no Si no me preocupa Lo que pasa es que hay unos árboles Oye, siempre tengo mal puesto la mano en el teclado Y unos árboles que los quiero dejar Otros no Otros los voy a quitar El resto van fuera Tampoco me gustaría quitar toda la decoración del pueblo Hasta que se vean los árboles de jungla alrededor Porque esto es la jungla Bienvenido a la jungla Bienvenido a la jungla Bienvenido a la jungla Me he quedado sin picos Ahora, manda las huevas Manda huevas Lo que he dicho yo We're going to the jungle Justo lo que yo he dicho Me están saliendo semillas diferentes cada vez Ahora tengo un problema Ah, no Soy imbécil No tengo ningún problema Porque Podemos hacer así Y hacer así Ah, me lo llevo Este está más cargado No me gusta, eh Esas cosas raras Este suelo No puedo andar Este sí es que está Bastante más cargado Que el otro Qué bien Qué gran invento Esto de coger cosas, eh ¿Esto también lo puedo pillar así? No También es tontería Pues me lo llevo rápido Con la mano Para hacer el hospital Ya está hecho el hospital Pesado Lo puse yo en mentira Que ya lo sé Por eso Ah, ya está Para la reforma del pueblo Lo llevo Vale, ponemos esto por aquí La cama me gustaría Traérmela también Al menos para que no se quede allí Vale, ponemos esto aquí Ponemos una mesa aquí Y ahora cogemos Y hacemos un horno Que siempre va bien tenerlo Y le metemos aquí Un poquito de roca Para que se vaya cocinando Y Un poquito de carbón Le pide la cocinada Para poder hacer el O túnel Oh, pánico en el túnel Madre mía Aquí es que hay mucha Mucha hoja, tío A ver, tú Ven aquí un momento Lo he tomado por saco Y ahora tú A ver, los árboles Creo que me los puedo cargar Algunos al menos A decorar caminos Por eso los pillo también Porque con Con las tirejas Hay troncos Sueltos No entiendo nada Tengo un inventario Petado Otra vez de noche ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me falta un botón Me falta un botón Para organizar el inventario Me encantaría Que hubiera uno Uy, esto Lo que tengo para tirar Espectacular Roca Antoniata A meter todo esto Que es tontería Que lo lleve encima Diorita El granito De las narices Tierra Bien Tierra por antorchas ¿Puedo poner mensajes Que me los bloquea? Me los bloquea El automob Tío ¿Por qué? Porque no se puede Tío No tienes En tierra Ahí me ha vuelto Lo que le cuesta Cargar al juego Cuando lo cierre Vuelvo a entrar Qué buenos Este árbol Casi que lo podía Haber dejado No me gusta Va a quedar flotando Ya, ya lo sé Les estoy dando permiso Porque me parecen Palabras a la absurda A todo esto No me he hecho picos Ya ves Es que me está volando El diamante Y va a decir Está volando el hierro Lo he hecho Es que ya no se ni a hablar No está puesto Lo de que desaparezcan Los materiales Algo han hecho El fierro Vale, yo quería poner Un momento Rainbow Este es otro mod No sé si se puede usar Como tal Supongo que se podrá Misiones Vale No tengo misiones Qué pena Tierra Ay, qué mal Todo A ver Voy a estar arriba Del todo Qué leches Tú ub, tú Con Tú Tú Á Dun Las hojas deberían desaparecer. Pues si dejó la tierra, luego tenía que subir a destruir la tierra, porque sería así de listo. ¡Ah! ¡Porras! Luego parece que explotan cuando los rompes, tío. Una cosa extraña. ¿Se dan más tronco? Yo diría que no. No sé si va a desaparecer. Creo que queda alguno. ¿Se dan más cosas? El camino de aquí lo he hecho He dejado un tronco ahí ¿Dónde? ¿Dónde? No lo veo Y... Se tiene más tronco las hojas deberían de empezar a desaparecer Han quitado lo que los objetos desaparezcan cada pocos segundos Y eso no me gusta Porque se genera lag Esto, esto, no tengo el camino bien marcado ¡Héloj! 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 ¡Suscríbete! ¡Qué mal! ¡Todo, leches! No estoy perdiendo. ¿Hasta dónde es el maldito camino? Era hasta aquí, ¿verdad? Vale. Como es normal en mí, me he vuelto a pasar. Ahí. Luego se rellena. No pasa nada. Don't worry, be happy. He cogido el camino más largo. Esto de aquí me lía porque hay... ...demasiadas cosas. Este árbol se fue... ...a tomar viento. Vale, si damos con esto, mejor. El árbol es del otro lado. No me interesa. ¿Esto por qué no cae entero? Tenía que estar conectado al suelo, supongo. Ay, qué follón, qué follón. Odio esta zona, ¿eh? Este sí que ha caído entero. Me estoy liando. Ya no sé lo que es de mi zona. Bueno, mi zona tampoco. Que todo es mi zona, pero... ...zona delimitada por mí hace un momento, me refiero. ¡Bien! 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 No me estoy complicando Lo que pasa es que al principio es fácil Pero cuando ya tienes Que no pasarte de una zona Hay que hacerlo más sencillo Y marcar la zona al menos Pero no va a ser las malditas hojas Que no sé dónde está el árbol Y dónde se acaba Vuelve a ser de noche Pero queda justo detrás de El hospital Aquí ni de broma Voy a poder dormir, ¿no? Serpi duerme Ah, puedo dormir yo No hay problema Bueno, ya me he quedado sin... Sin palas Vamos a guardar cositas Esto, esto, esto Rainbow hojas Uno de granito Muy interesante Una manzana, bien Justo lo que yo quería Las escaleras puedo dejar Y... Vamos a hacernos Unas palas Tres palas, por ejemplo Ahora voy piso a piso Desmontando Pipo 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 Madre mía Menudo currazo Me estoy pegando hoy, ¿eh? Ay, jo Ay, jo Al bosque A trabajar Hombre, maquillupi Encuentro también Apala Vale, este árbol Vale, ya está desapareciendo Poco a poco Estoy escuchando Unos ruidos Si vienen de la calle O no sé qué son Oye, tapala Ha volado Y te digo que Tengo el inventario petado ¿Es friki gruñendo? Pues no sé Estoy escuchando ruidos No sé qué son No es buen día Para recoger la tierra Pero bueno ¿Por qué te has parado? Ah, vale Está lleno Piedra Pan Eso es lo que estoy escuchando El perro gruñendo El perro gruñidor Toma la casita Y ahora yo quiero Una skin personalizada De Minecraft Pero no sé Cómo hacerla Ahí tiene mucha paciencia Para hacerla bien ¡Vamos a ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Y ahí están los utensilios, simplemente es coger colores y pintar. Lo que pasa es que lo suyo es coger una base y a partir de ahí editarlo. Yo quiero una base como la que tengo del Goku. Pero con colores de mi canal. Es que yo intento hacerme una skin pero es que no tengo paciencia porque no vale con poner un color y ya se hace. Te tienes que poner pues varias tonalidades para que coja un poquito de volumen el personaje. El pelo puedes hacerlo de diferentes maneras. No sé, cosas. Y a mí pues no se me da bien. Lo mejor es que lo busques en Google y que alguien te lo explique en un tutorial. ¿Es hasta aquí? Oye, pues está bajando esto rápido. Esta montaña... Esta montaña... Vale, está bajando bastante rápido. Sí. Oye. Oye. No necesitas un programa A ver, con un programa Al final si lo haces con Supongo que si lo haces con Paint o con Photoshop pues es más fácil Y lo puedes hacer mejor Pero es que las propias páginas web ya te ponen La opción de hacerlo Baja Bueno, ese sobraba Bueno, para eso tendrías que bajarte Una plantilla Entonces lo abres con ese programa Pero entonces no sé Yo creo que lo más fácil es hacerlo con Con una página de estas de No sé cómo se llaman MinSkins Me parece que es una o algo así Bueno, ahora somos tres Ahora no sé Habrá que dormir dos, supongo A ver si duerme Hay que dormir dos Dormir dos Que es cuando Salió el euro Dormir ZZZ Top Va Que me matan Últimamente no duerme nadie Yo no sé qué están haciendo Puedo estarán en mina Estarán bajo tierra Las horas no hay 20 Como pasa el día Nada No duerme nadie Tengo que hacerme dos o tres palas más Me ha hecho un asco Pero ya queda poca tierra ¿Esto ya es suelo mío? Sí No ¿Qué he hecho? Voy a empezar a tener La forma que yo quería Lo voy a iluminar así Un poco cutre ahora Pero al menos Que no me salgan enemigos No les falta eso Quiero poner la antorcha Pero si tengo la pala en la mano Me hace un boquete Vale Mmm y pop people la 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 voy a poner más piedras supongo a cocinar y puedo llenarlo de carbón a los cocodrilos inventario casi petado como siempre gronito andresita diorita manzanita papapa pero cuantos tipos de semillas hay esto es una locura un inventario petado y el cofre petado también super bien fue la mano todo esto fuera también y puedo hacer el caminito todo esto va a ser tierra así que y la de alrededor roca procesada un poquito de lag siempre viene bien vamos a ver vamos a ver me quedé sin un paloompa la enredadera si llegaron hasta abajo del todo creo que sí y yo me hice un generador de piedras el otro día no sé para qué y roca para parar un tren bueno me he hecho un generador de roca no de piedra verdad no de roca que se transforma en piedra que siempre me lío esto es absurdo del minecraft tío podrían cambiarlo también ahora está durmiendo a ver si puedo dormir yo sí necesitamos dos ya vale 50% de gente del servidor tiene que dormir para que pase la noche había hecho había hecho piedra piedra esta noche voy a soñar con minecraft lo estoy viendo venir pasa toda la noche minando ya que se hubiera destruir esas malditas enredaderas pues esto está con ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué fue para ti? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Para ti? ¿Para qué? Entiendo Ah, vale Es que pega un poco de tironcillos, eh, el directo Porque yo veo que va bajando los FPS No sé por qué, eh, porque no tengo uno de los tan malos, ¿sabes? Siempre lo digo, tengo que tener algo mal configurado Porque no es normal estos tirones que me pega Ya veo enredaderas pesas Y dicen hasta el infinito y más allá, bueno Bueno, las 9 y media empieza a conectarse a más gente Ahora que me tengo que ir yo En breves Al final voy a hacer el túnel ¿Qué está pasando? Yo lo que no entiendo es el tema de los FPS Porque arriba tengo un contador de FPS Y se pone que va A 60 Pero no es nada estable 59 52 62 58 Y claro, entonces el logo ese me va variando entre 50 Y 60 Y por eso No sé si en el directo se acaba de ver bien Pero si encima dices que va mal No sé si, imagínate Me está quedando un muro aquí Super plano Aparte que yo tengo un problema O sea No solo Twitch va mal Que también Sino que yo sé que tengo No sé No sé por qué me varía tanto El OBS Supongo que para que fuera bien A mí me debería ir a más de 60 Siempre O estables Hay demasiados cocodrilos Creo ya Bueno, empezamos bien No sé ni escribir Ah Porras No hay 40 y pico ¿Verdad? De De hierro cuando ha empezado Creo ¿Tú cómo vas? Parado como siempre Andresita Te guardas Te me guardas Ahora como ya tengo que rellenar Gastaré bastante tierra Esto No me echo una pala Noto una enredadera Sin querer Aquí No me echo Bye Yo en ese video Cuando empiezo a atraer gente No aguanta Tienes de cosas raras Tienes que hacer como un poco de escalera En la montaña Pero no sé Adiós Bar Revolution Buenísimo Vale, hambre Buenísimo Espero que no venga la luna de sangre Esto no va a falta eso Esto no va a falta eso Tengo que coger tierra del cofre Tengo que coger tierra del cofre Oh, bueno, no Oh, me voy a Oh, me voy a Como siempre me faltaba un poquito Bueno, tengo otro stack Ahora a ver como decoro esto Porque también tengo que iluminarlos Pongo que haré Unos farolillos Unos faroles Un farol de tierra Eso es segurísimo Tú lo dejarías como tú en el Yoshi Me gusta que sea un túnel Vale, recta Supongo que lo haré como entrada De tierra Tengo que poner las puertas Porque Me molestan mucho las puertas en el Minecraft Están abriendo y cerrando Me parece tan molesto Y mientras esté iluminado no hay enemigos Que es lo que más molesta Uff Tengo una pala O lo mismo que el túnel No, el túnel no Porque no hay que abrir las puertas Es simplemente pasar A ver Tengo que dejar que se expanda Lo verde, ¿sabes? Que me va a costar esto Que me va a costar esto la vida Y luego todo lo demás De piedra A ver, esto va afuera Vamos a hacer piedra Puedo ir a Puedo ir a Puedo ir a Puedo ir a Y a partir de aquí Perdón Así Vaya por Dios Ya, túnel Vale Túnel No No La otra entrada No debería que haber Natural Porque es como está El Es como el pueblo Es como No sé El pueblo Es pueblo Y esto No es pueblo Esto es Que hay que atravesar La montaña Esto así Ya está Porque me ha costado poco Decorar el túnel Y ahora habría que hacer Unos faroles Cuánto tiempo Hacía que no venía yo Por aquí Estoy bien Allí, gracias Go, water, coco Oye, esto Vale, ahora sí Bastante pochas Las zanahorias Desgraciadas El resto no ha crecido Apenas Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Ocho Y un huevo Creo que podía tener Algún pollito más Creo Calorias y el trigo Y esto De momento Es mío Lo guardo Bueno, todo es mío Pero bueno Yo me entiendo Aquí tenemos Unas Antorchas Tenemos Tenemos No llevamos Una Antorcha De hecho Estaba por el principio Empieza por Antorchas Para mí Veintinueve Voy a llevarme más Antorchas Vale, ahora tenemos Que coger un poquito Más de hierro ¿Cómo baja el hierro, tío? Qué asco Si no recuerdo mal Tengo que tener pepitas Por algún lado de hierro Pepita de hierro Pepita Tengo dos Me la llevo ¿Para qué? Pues para hacer Unos Farolium Veinte Necesito Yo creo que con seis Con seis Estará iluminado Seis Seis por ocho Cuarenta y ocho Me pasé Me sirve también Ocho Pues ocho Me hago Perfecto Justo lo que yo quería Igual es seis de noche No, pero casi le falta Casi le falta Muy bien Qué bien hablo Poco le falta Aquí, sir Sí, iluminan menos Pero quedan mejor ¿No? ¡Uy! Ahora, cuando empieza Le das a correr Y empieza A parpadear la pantalla A ver, esto Debería haber dejado antes A dormir A ver si alguien más duerme Porque siempre que vuelvo yo Primero no hay nadie más Durmiendo Que luego Si me espero Luego tengo que volver A dormir Me da rabia Me piro Aquí tengo que hacer algo Para iluminar esta zona Con la escalera No puedo poner antorchas Y esto igual Está creciendo De forma de medida A ver Voy a poder contar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte Veinte Una vaca Sí, hay una vaca por aquí O es el loro imitando una vaca Ya la buscaré Veinte Si dejamos Dieciséis Dieciséis Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez No, porque es que eran Nueve Ya, no puedo No queda bien No queda equidistante Nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve No pasa nada Veo tu apuesta Y la igualo Son diez y diez D y diez No, demasiado Perdón Aquí Loro truco Sí, me cago en el loro truco A ver, puede ser que hay una vaca alrededor, eh Que no sea el loro Tendría que buscar más Y mejor Vale Y luego A dos de aquí Una Y una Perfecto Y ahora aquí metemos los farolilletos Farol Es posible que tuviera que poner más No A ver, quitando el farol de la mano Me gusta Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Y si quisiera poner uno Entre medias Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho No puedo Malditos números no equidistantes Y quiero poner uno en el techo Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Pues vamos a ponerlo Uno, dos, tres Al cuarto Uno, dos, tres Al cuarto A ver, por favor No sé si se pueden poner sin nada más No me acuerdo Tal cual Es lo que iba a hacer Lo he leído ahora Pero es lo que iba a hacer Uno, dos, tres Cuatro Aquí Este túnel está espectacular Ya Ahora solo falta pasarlo El suelo a A camino Porque caminante No hay camino Que hace camino al andar Por que acaso Que no aparezcan enemigos Como he repoblado Uy Esta Messi Esta Messi ¿Qué conejo se llama Messi? Vale Entonces Hemos hecho La explanada Futura localización De la comisaría Ya veremos Porque esto es Cosa del pueblo Los compañeros Han ido Explorando También Toda esta zona Y aquí Quizá también Se pueden hacer Más cosas También Vale Vale Entonces Ahora el problema Es Hoy va a haber Agazo Esto aquí Vamos a poner Esto A ver ¿Cómo estás tú? Piedra Más piedra Aquí voy a poner La piedra cocinada Y una leche También El juego A ver Las manzanas El pedernal Este me lo voy a llevar Porque es tontería Que esté aquí Porque esto es todo mío ¿Qué más? Manzanas pedernal Nada más También tenía que hacerlo Lo del hueco Oye El de la vaca Mugido de vaca No es el loro Haciendo mugido de vaca Tiene que haber Una vaca por aquí El problema Es que con una vaca No hago nada Necesito más vacas A ver Vamos a hacer una cosa Voy a dejar roca Graba Graba De ahorita Toda esta mierda A tomar por saco ¿Vale? Te me cuidas Tierra Vale Espera Es Tengo que ir ya mismo Ya mismo Me tengo que ir Esto también Tengo que decorarlo Un poquito más El puente este ¿Vale? ¡Vale! 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 Vale La mena La mena Torcha De la nariz ¡Vale! Vale ¡Vale! 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 El hospital lo hicimos un poquito O sea, yo empecé a hacerlo donde Donde estaba marcado Pero, no sé Como lo fui ampliando Porque me parecía que era pequeño Por favor ¿Por qué hay aquí que me empuja? Me deja construir porque me está empujando Me está poniendo nervioso Creo que aquí hay algo oculto Sí, aquí no puedo construir Tiene que haber algo oculto De los dioses Y lo que no quiero es que aparezcan enemigos Ah, mierda, ¿ahora qué? Me encerré Esto realmente mientras está iluminado Que no aparezcan enemigos Ya vale De hecho la estoy liando aquí A lo mejor debería tapar y ya está A ver con esta zona, macho Que no me deja construir Que taparlo todo me parece Una exageración Aquí hay un árbol, tío Todo este suelo lo puse yo Bueno, el suelo que es un techo Pero bueno, se entiende Quita cocodrilo de las narices Qué asco me dan, eh Ostras, lo estoy odiando bastante fuertemente El cuadrilo se va a quedar ahí Encerrado Bueno, no Aquí no puedo construir, creo Sí Estoy un poco limitado en esta zona Creo que es el galdito cocodrilo Como no puedo matarlo Porque me mata el ami Estoy muy nervioso No puedo construir aquí No me deja encerrarlo, tío No puede ser, tío Quiero encerrar al maldito bicho este Y no puedo, tío No puedo construir aquí ¿Eso por qué? Sí Pero aquí Hay un punto que no puedo A ver En la línea recta Donde está el cocodrilo No puedo Espectacular Ay, ah, hombre No, no puedo construir Ahora sí Adiós, cocodrilo Que te vaya bien la vida Bueno, la muerte Mi vida nada No, siga habiendo huecos Por aquí Porque hay un CP que crece casi de forma automática Cuando pones dos de CP No lo entiendo Crece de forma muy extraña Bueno, esto lo dejo Ya estaría Se ve algo mejor, ¿no? Que te pongas ahí Ahora Esto simplemente ya Aquí no me gusta Como está esto Lo arreglo en un momento Así ya queda mejor, ¿eh? Sigue viendo ese feo Pero ya no tanto Bueno A falta de quitar Los malditas enredaderas La zona está planada Bastante guapa Barril con manzanas doradas ¿What? Barril con patatas Lo hemos repoblado Sin querer Ya lo arreglaré Todo esto Se puede hacer más Pero es que me voy a ir ya Bueno, ampliamos la ciudad Pues iremos decorando un poco Digo yo Esto no me gusta Que quede así tampoco Así tampoco Así me gusta mejor Me gusta mejor No sé hablar Que no sé No sé Y punto A ver Hasta aquí Eliminar Puedo trepar Por las enredaderas El camino va avanzando ya Me gusta Pues nada Volvemos a mi castillo No digo La vaca Ya no la oigo Seguro que era el maldito loro ¡Ah! 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 La dejaré aquí con los pollos Con las gallinas Y esta zona la ampliaré para hacer más corrales Porque si no ¡No! ¡Hijo de su madre! No me ha roto nada Cocodrilo por favor ¿Te puedes ir? Al agua Campeón ¡Qué bueno el creeper! ¡Cómo me he arreglado el día! Vale, acabo de aprender Que hay que iluminar esta zona No ha matado ningún animal ¡Qué suerte acabo de tener! Necesito Vale, vamos a dejar huevos a cocinar ¿Veis lo que saltaba por aquí? Vale 16 y 1 ¿Por qué 1? No lo sé Ahí está Otro también ¡Oh! Esto daba omeletes ¡Quita, quita! No era así, hombre Así Me acordaba ya La gallina ya Pero no me quiero comer la gallina 52 Me sirve Vale Dejamos la piedra Dejo esto, 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 esto Y las manzanas Y todo lo demás Me lo llevo La galleta He leído gallina Mora de la galleta Me voy Me voy Que es tarde, tú Me voy al trono Ahora Bueno, esto Así Pues ya está Lo dejamos de momento Ya sabéis Dale like Suscribíos Seguime en Twitch Con Twitch Prime Os podéis suscribir gratuitamente Y nos vemos mañana con más y mejor Adiós